Hemos estado trabajando desde el martes, miércoles, lo que es ya con el Instituto Nacional de la Mujer, elaborando lo que es el protocolo de cazarrefugio. Este protocolo ya había sido elaborado, pero ellas lo están revisando. Entonces, luego de una vez revisado por el Instituto Nacional de la Mujer, ahora, este día, hemos invitado a varias entidades de nuestra comunidad para la socialización de lo que es el protocolo de atención y actuación de cazarrefugio. Esta cazarrefugio fue abierta el mes de enero. Como todos ya sabemos, le hemos dado publicidad a lo que es la cazarrefugio. No podemos decir dónde es su ubicación, pero sí que ya nuestro municipio cuenta con la sexta cazarrefugio a nivel de Honduras, ¿verdad? Es importante que las mujeres sepan que existe una cazarrefugio, porque muchas veces su vida, esta es para las mujeres que su vida corre peligro. Y ya tenemos una casa donde a ellas las podemos albergar durante un tiempo determinado, mientras pasa lo que es el peligro inminente de la mujer que está siendo violentada. Es importante conocer, abogada, el proceso. Me habla de un protocolo que se está dando a conocer. ¿Qué tan tedioso es el mismo? Bueno, no es tedioso, ¿verdad? El protocolo lo que marca son las pautas a seguir durante una vez que ya la mujer está en lo que es la cazarrefugio. Además, las instituciones con las cuales vamos a trabajar, que estamos el Ministerio Público y el Juzgado de Patelo Criminal, ¿verdad? Ellas son, esas instituciones son las que van a referir a las mujeres a cazarrefugio cuando ellos miren, ¿verdad?, de que su vida está corriendo peligro. Importante conocer también qué instituciones están involucradas. Vemos un salón bastante lleno. Sí, bueno, están involucradas lo que es la cazarrefugio, ¿verdad? Hemos tenido apoyo de lo que es Cepuda, también el Instituto Nacional de la Mujer, ¿verdad?, que está bastante interesado porque este ya es una casa a nivel nacional, ¿verdad?, que se cuenta con ella. Como le decía, y ella es asustada por el gran apoyo que tenemos de parte de nuestro alcalde, porque si no hubiéramos tenido la voluntad, ¿verdad?, para crear esta cazarrefugio de parte de nuestro alcalde, difícilmente se podría haber abierto una cazarrefugio en nuestro municipio. Esto es, como le dije, para albergar a las mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica.